1.385 mujeres asesinadas en 20 años, 45 de ellas en 2015, 9 de estas 45 en la Comunidad Valenciana. Son solo algunas de las cifras que arroja la violencia de género. El 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra esta lacra social. Lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario insistir. También desde el ámbito sanitario se puede luchar contra la violencia de género. En el informativo de esta semana hablamos sobre el 25 de noviembre. Bienvenidos a los informativos de FECOBA Televisión. La campaña No me toques el WhatsApp tiene como objetivo conciencia a la gente joven contra la violencia machista. Hemos hablado con estudiantes de enfermería para conocer su opinión sobre esta lucha. De crecimiento fetal restringido y alteraciones en el líquido amniótico por exceso o por defecto, se ha hablado en un curso sobre control del bienestar fetal. Ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia. La espondilitis anquilosante afecta a un 1% de la población. Su detección precoz es muy importante, pero también saber controlar la enfermedad que puede afectar a la movilidad. En los últimos cuatro años se han registrado más de 9.100 partes de lesiones de mujeres por posibles casos de violencia de género en la Comunitat Valenciana. De ellos, más de 2.700 se han registrado en lo que va de año 2015. Son datos que se han ofrecido con motivo del Día Mundial de la lucha contra esta lacra social. Juristas, policías y profesionales de la sanidad se han dado cita en una jornada sobre violencia de género para conocer cómo luchar y erradicarla desde todos los ámbitos de la sociedad. Una jornada que ha tenido lugar en el Hospital La Fe de Valencia. Desde hoy mismo se declaran todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana como espacios seguros y libres de violencia de género. Es una manera de promover y de dar visibilidad a la lucha desde el ámbito sanitario. Para nosotros es muy importante lanzar un mensaje de confianza a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo que pueden confiar en los y las profesionales que hay en el sistema sanitario. Las víctimas de violencia de género tienen una triple problemática que abarca muchos campos de su vida personal, como puede ser no solamente el ámbito, en el caso nuestro, de protección policial, sino social, psicológico, etc. Entonces, todas y todos somos pocos incluso en este ámbito de la coordinación y de intentar lograr que la mujer se recupere integralmente. Existen protocolos para sensibilizar, detectar e intervenir ante los posibles casos de maltrato. Pero para que sean eficaces es necesaria una mayor formación de los profesionales, que en muchos casos no se sienten capaces de actuar. La Comisión ha pretendido sensibilizar al personal sanitario, a todos los profesionales y darles herramientas para que sean capaces de detectar los posibles casos de violencia de género tanto en los pacientes como en los propios compañeros. Muchos y muchas profesionales pueden ser sensibles, pero no saben cómo abordar a la mujer. Uno de los problemas que destacan es la falta de visibilidad y de conciencia social, de una situación que afecta a muchas mujeres y que solo trasciende cuando se convierte en asesinato, pero que empieza con conductas que socialmente pasan inadvertidas, como chistes, humillaciones, insultos o amenazas, hasta llegar a las agresiones físicas. Lo importante es trabajar desde la escuela, en todos los ámbitos, para hacer un cambio en la cultura. Si no hay un cambio en la cultura no vamos a poder erradicar la violencia de género. En lo que llevamos de año, 47 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, de las cuales nueve en la Comunidad Valenciana. Hay que insistir. Para acabar con esta lacra, los profesionales sanitarios son imprescindibles en la detección de casos de violencia y en la ayuda, tanto física como psicológica, a las mujeres que la padecen. La violencia de género es un problema social que no solo afecta a las mujeres. El Consejo ya ha aprobado una declaración institucional contra las violencias machistas. El objetivo de esta declaración es instar al Gobierno Nacional a que la lucha contra esta lacra social sea una cuestión de Estado. Así lo ha explicado la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, quien ha presentado la campaña No me toques el WhatsApp, para prevenir y concienciar a los jóvenes y adolescentes contra la violencia machista. Se intenta así incidir en el control que se ejerce sobre las niñas, adolescentes y jóvenes, en cosas tan sencillas como mirarles el WhatsApp, las llamadas o el teléfono móvil. La enfermería continúa a la espera de saber qué ocurre con el Real Decreto de Prescripción Enfermera, aprobado en Consejo de Ministros, el pasado mes de octubre. La pasada semana, CECOBA confiaba en que el mismo no se publique en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, ya que su puesta en marcha significará un agravio para la profesión. Hemos preguntado por la norma a la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Hemos visto qué ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy es jugar al enfrentamiento. Juega al enfrentamiento de unas comunidades autónomas con otras, juega al enfrentamiento del Gobierno central con la consellería. Lo hemos visto en el caso del recurso de inconstitucionalidad, de la atención sanitaria universal y también ha jugado el enfrentamiento entre los profesionales sanitarios, entre enfermería y, por ejemplo, los médicos y las médicas. Nosotros en esa política de enfrentamiento no vamos a jugar. Creo que nosotros hemos hecho ya el reconocimiento expreso de la valía de los profesionales de enfermería. Este domingo 22 de noviembre tuvo lugar la última convocatoria de la prueba de acceso al título de enfermería pediátrica. Con esta noticia iniciamos el bloque de breves. Las plantillas provisionales de respuestas correctas están disponibles en la web del Ministerio de Educación. En el cuestionario de preguntas A se ha anulado la 58 y la número 2 del quinto supuesto. En el cuestionario B también se ha anulado una pregunta de la primera parte, la número 75 y la respuesta 2 del supuesto quinto. El objetivo fundamental de los colegios profesionales en el ámbito sanitario tiene que ser conseguir que el ser miembro de un colegio sea sello de calidad y diferenciación para los profesionales y no una obligación. Esta fue una de las conclusiones de la mesa redonda celebrada el pasado sábado en el marco del Máster Sanitario en Gestión, Acreditación, Calidad y Auditorías Sanitarias de la Universidad Jaume I. Entre otros participó el presidente del Colegio de Enfermería de Castellón. La Consejería de Sanidad ha acordado con los sindicatos equiparar a los profesionales de la sanidad con el resto de funcionarios en cuanto a días adicionales de vacaciones por razón de antigüedad. Dicho acuerdo reconoce además la recuperación a partir de 2015 de todos los días adicionales al permiso por asuntos particulares por antigüedad del que disfrutaban estos empleados hasta 2012. Los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Salud de Manises denuncian a través de sus representantes sindicales el exceso de horas a los que tienen que hacer frente en cumplimiento de su actual convenio. Además la elevada carga asistencial ha desembocado en la rotación continua de la plantilla donde continuamente se incorpora personal nuevo que desconoce el funcionamiento propio de este hospital con la repercusión que esto tiene sobre la calidad asistencial que se presta. RAFAR, la Red Alicantina de Familias de Acogida de Refugiados ha lanzado una campaña de crowdfunding para obtener el dinero suficiente para comprar alimentos frescos para las cocinas sociales habilitadas en Calais. Un grupo de profesionales voluntarios partirá en breve hacia la ciudad francesa para ayudar a las personas que se encuentran allí. El título de diplomado en enfermería y el grado ya tienen los mismos efectos profesionales y académicos. Así se aprobaba el 30 de octubre en Consejo de Ministros. Para conocer cómo es el proceso y a quién afecta no dudes en visitar portalcecova.es. El crecimiento fetal restringido y las alteraciones en el líquido amniótico por exceso o por defecto son dos de los principales problemas a los que se enfrenta la matrona durante la gestación y sobre todo en el paritorio. De ello se ha hablado en un curso dirigido a matronas y celebrado en el Colegio de Enfermería de Valencia. Las matronas escucharon con atención los consejos y directrices de la ginecóloga Eva García que también les habló de aquello que no se aprende en los libros, cómo comunicar una mala noticia. No hay fórmulas, yo creo que es una cuestión de sentido común y sobre todo la experiencia que te va dando en los años de trabajo. Acabé hace poco y me queda muchísimo por aprender. Además esto sirve para recordar conceptos y cosas básicas que muchas veces se te olvidan. Son momentos muy estresantes y de mucha responsabilidad porque ya no es solo el control del bebé sino también el de la madre porque llevamos el binomio madre-hijo y la verdad es que es mucha responsabilidad. La supervivencia en el cáncer infantil ha aumentado mucho, en torno al 75-80% de forma global. Datos de los que se dieron cumplida cuenta en las quintas jornadas interhospitalarias de enfermería oncológica en pediatría celebradas en Castellón. Aquí en esta provincia, en el Hospital General, se ha puesto en marcha este año una unidad especializada. Esto ofrece a las familias la posibilidad de tener cuidados cerca del lugar de residencia. Las enfermeras han recordado que el niño es un paciente muy diferente al adulto, tanto física como psicosocialmente. Y para superar el proceso oncológico necesita mantener normalidad dentro de las posibilidades de su tratamiento, como por ejemplo ir a la escuela. Que cada uno explicara su propia experiencia dentro de su unidad o de oncología o de hospital de diapediátrico o de las unidades que han venido. Hace ocho años mi vida cambió un poquito, tuve una enfermedad, tuve un linfoma. Yo tenía 15 años en ese momento, entonces yo ya entré a adultos. Cuando yo entraba a las habitaciones, claro, eran de dos, estaban partidas, entonces claro, a mí me tocaba con gente, pues claro, que estaba peor que yo. Pero, entonces claro, eso de entrar y ver a la gente que está peor que tú y que tiene lo mismo, como que te decaes un poco. Poder tener un hospital de día para pruebas de analíticas, para algún caso de poder poner alguna medicación siempre en coordinación con la unidad de referencia del aseo del clínico, lógicamente eso viene muy bien. Más de 300 millones de personas en el mundo padecen asma. El asma junto con la EPOC son las dos grandes enfermedades obstructivas crónicas. El Colegio de Enfermería de Valencia ha celebrado un taller de manejo de inhaladores para personas con asma. Existen muchos dispositivos para el tratamiento del asma, pero en no pocas ocasiones se desconoce su correcto manejo. Eso hace que solo el 15% de la terapia inhalada llegue a pulmón. En España el asma afecta a entre el 3 y el 4% de la población, aunque en niños la prevalencia es de en torno al 8%. En los últimos 30 años ha habido un aumento de la incidencia de esta patología crónica. Si consiguiéramos hacer bien la técnica, la eficacia que ahora está más o menos demostrada es de un 15% y funciona. Si consiguiéramos mejorar ese 15% sería una paracea de cara al tratamiento de la enfermedad. Son un poquito difíciles de manejar hasta que los conoces. Luego el paciente cada uno tiene sus habilidades, por eso hay tantos. Tú puedes elegir entre un otro según las características de cada paciente. No es como una pastilla que tú te la tragas y ya en el estómago se absorbe y va al cuerpo. Aquí no, aquí es necesario hacer la técnica bien para que haga su efecto. Aunque la gente lo hace mal, el tratamiento, los últimos medicamentos que han salido están manteniendo bastante la estabilidad de los pacientes, tanto con el cuerpo como con asma. El Hospital Verge de Giris de Alcoy ha celebrado talleres de enfermería para pacientes con espondiditis anquilosante. Se trata de la primera iniciativa en este sentido llevada a cabo en la Comunitat Valenciana. Busca que los pacientes conozcan su enfermedad, sepan cómo llevarla y esto les ayude a sentirse mejor y a cumplir con la medicación. Coneixer la seua malaltia i rebre informació per a protegir i millorar l'estat de la seua columna vertebral. El primer taller d'enfermería per a afectats d'espondiditis anquilosant serveix per a dissoldre dubtes sobre esta malaltia crònica que afecta a les vèrtebres de la columna. Estava assustat. Jo dic que, bueno, si tinc això no puc ni menjar-me perquè em farà mal d'esquena, que no puc ni agatxar-me a fer ningún esforç ni res. I veig que sí, que efectivament, seguint unes pautes que podem portar una vida lo més normal. Dubtes i també informació sobre exercicis, hàbits de vida i consells per a controlar la malaltia i evitar recaigudes. El ganar-te al paciente, el hacerlo, como has dicho, empoderado, pues la verdad es que realmente va a marcar que el paciente cumpla mejor los objetivos. Cuando uno ha hecho mucho ejercicio, esa zona está más contracturada, entonces ella está con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Hemos ahí un pequeño masajito, es muy bien, muy suave en toda esa zona. El Servici d'Infermería de la Unitat de Reumatología d'este Hospital organitza cada mes un taller dedicat a una malaltia, una manera d'educar al pacient i donar-li les ferramentes per a conèixer i controlar millor la seva afecció. Hasta aquí el repaso de las noticias de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana de esta última semana. Nos despedimos y lo hacemos con este vídeo que lanzó el Ministerio de Sanidad e Igualdad para decir que hay salida a la violencia de género. Pasad una feliz semana. Volvemos el próximo viernes a la una de la tarde, os espero. Adiós. Hoy hemos sabido que las mujeres que han sufrido violencia de género o psicológica presentan un grave deterioro de su salud. Gracias. Si hay salida a la violencia de género 016, ¿en qué puedo ayudar? Es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. ¡Suscríbete al canal!